Gracias por ver el video. Y Dante, mi jefe de equipo, me decía dale, 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 tienes que pasar la meta y no llegaba, no llegaba y la he pasado lleno de chispas por dentro, por fuera, por todos lados y estacionado, en verdad, increíble, fue increíble. Muchas gracias Giovanna por la entrevista, de verdad que hasta ahorita no la asimilo, es increíble, no lo puedo creer todavía. Fuimos un coba muy decidido el día de hoy, muy firme lo que querían. Sí, de verdad que veníamos, primero, en la primera serie veníamos un poquito cuidándonos de cualquier tope, cualquier roce, cualquier cosa que le podía pasar al auto. Venimos muy seguros, pero a medida que iban pasando ya las vueltas y las mangas, como que veníamos ya mucho más confiados, así que decidimos salir a esta tercera serie a matar. De verdad que, sabes, todo el año he estado con mucha tensión, a medida que van pasando los años el campeonato se va volviendo mucho más competitivo. Creo que este ha sido uno de los campeonatos más difíciles que hemos tenido, aún habiendo tenido estar siempre en punta desde el inicio de temporada, pero fue muy difícil para nosotros, así que ahora sí ya podemos descansar un poquito. Gracias.